Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Antes, sobre todo, de empezar esta presentación, o explicaros este protocolo que hemos elaborado para el regreso a las aulas, para todo el alumnado, sobre todo lo primero que quería hacer es hacer dos agradecimientos. Uno, sobre todo, como comentaba antes, al alumnado y a los padres y madres, que son los que estáis aquí presentes, por todo el apoyo y por toda la confianza que habéis depositado en nosotros. Eso nos ha impulsado muchísimo al equipo de Inglis World Center, al que también quiero agradecer que ha trabajado durísimo para poder transformar todas aquellas clases en un tiempo récord a la virtualidad y con este sistema y, sobre todo, además, por el grande esfuerzo que han hecho los alumnos al adaptarse a este medio y a nuestros profesores también. Y con ellos, al final, a ver, los alumnos siempre son unos cracks porque ellos son muchísimo más fáciles de adaptar a la tecnología, pero al final hemos conseguido el objetivo y hemos conseguido llegar a junio, llegar con buenos resultados y con todos los objetivos cumplidos a la finalización de este curso. Por lo cual, yo creo que una enhorabuena y un agradecimiento tanto a alumnos como a todo el equipo docente. Y, bueno, no quería dejar de mencionar esto y ahora voy a centrarme más un poco en lo que es la presentación y cómo hemos ido elaborando todo este protocolo. Por supuesto, Inglis World elabora este protocolo siguiendo el predefinimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales publicado por el Ministerio de Sanidad, concretamente para educación. Lo primero que vamos a ver es en qué escenario nos encontramos actualmente. Todo lo que nos recomiendan es que el teletrabajo sigue siendo la opción más recomendable y la impartición de las clases online también se recomienda de manera prioritaria. Pero también es verdad que con la apertura de las fases la impartición de las clases presenciales ya está permitida. Ahora mismo nos encontramos en un aforo del 75% del centro y de las aulas. Evidentemente con las medidas de prevención. En el caso, por ejemplo, de atender a las personas de más de 65 años, como son grupo de riesgo, deben tener un horario especial. Tanto en la atención, si tienen que venir al centro, pues los abuelos o abuelas o alumnos nuestros, que nosotros también tenemos alumnos de más de 65 años, tendrán que tener un horario especial puesto que son población de riesgo. Bien, ¿cuáles son las medidas de prevención para la vuelta a las aulas? Perdón, hay tres medidas básicas que no paran de repetirnos y que además son fundamentales en las cuales todos podemos y debemos tenerlas en cuenta, que es la distancia social, la continua higiene y el uso de mascarillas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer en cuanto a la vuelta a las aulas? Colocaremos y tendremos dispensadores de gel hidroalcohólico en las recepciones y en cada aula. Una alfombrilla desinfectante para el calzado en la entrada de los dos centros. Todo ello va acompañado con las infografías informativas recordando cuáles son las medidas higiénico-sanitarias y evidentemente, aunque todos ya lo sepamos que llevamos un montón de tiempo, no está de más recordar cómo se hace una buena limpieza en las manos y cómo podemos desinfectarnos de manera efectiva. Y en cuarto lugar, tenemos que hacer una desinfección en las aulas después de cada clase. Lo habréis visto todos, en hostelería es muy representativo, cada vez que alguien se levante de una mesa han de desinfectar las mesas y las sillas. Bueno, pues nosotros debemos hacer lo mismo. Cada vez que salen unas personas del aula tenemos que desinfectar las mesas, las sillas, los pomos, los ordenadores, es decir, todos esos elementos comunes que ha podido compartir otra persona. Bien, vamos a hablar de los accesos al centro. El alumnado permanecerá en el centro solo durante el tiempo de duración de la clase. Por este motivo se han deshabilitado las zonas de estudio y las salas de espera. Es importante para evitar las aglomeraciones y las concentraciones de gente, es decir, que vengamos a clase, hagamos la clase y salgamos. Se habilitará también por ese motivo el acceso a las clases cinco minutos antes de su inicio para que la entrada se pueda realizar de forma ordenada. Y se requerirá el alumnado y cualquier persona que acceda al centro la higiene de las manos a la entrada y el calzado. Nosotros también vamos a pedir a nuestros alumnos también la higiene de las manos en las aulas antes de salir de clase. Esto además, yo creo que es una buena medida para seguir fomentando y creando el hábito de higiene en las manos que además, no solamente por el tema del COVID, sino como una manera de tener ese hábito y que nuestros niños y niñas lo vean como algo normal. Bien, se debe acudir al centro con mascarilla. Es decir, nosotros estamos, según la nueva normalidad, tenemos que salir todos a la calle con mascarilla. Cuanto menos cuando quedamos a un centro, a un sitio cerrado. Por supuesto que están las exenciones que contempla la legislación. Los menores de seis años, los que tienen algún tipo de enfermedad, en fin, ese tipo de supuestos que contempla ya la legislación. Los alumnos, la atención a los alumnos, a los padres y a las madres, a los proveedores, la vamos a realizar de momento con cita previa. Yo creo que es bueno empezar a hacerlo con cita previa más que nada por lo mismo, para evitar que se concentre la gente en un determinado momento y lugar. La salida de las aulas también se tiene que hacer de manera escalonada para evitar las aglomeraciones en los pasillos y en la entrada del centro. Todo aquello irá indicado porque la dos tienen que salir, porque la dos tienen que entrar, pero eso lo que va a llegar es que en algunos minutos entre la desinfección del centro y las salidas escalonadas pues varíen un poquito los horarios que antes teníamos en algunos minutos. Esto es fundamental, la limpieza y la desinfección también. Se realizarán dos limpiezas en el centro. La normativa nos marca que nosotros tenemos que hacer dos limpiezas generales y desinfectantes, una por la noche y otra al mediodía. Esto es al margen de la desinfección de las aulas entre las clases. En el caso del uso de aseos, como en casi todos los sitios, uso de los aseos en caso de fuerza mayor. Es decir, nosotros lo que intentaremos lo que haremos es tener la limpieza cada vez que un alumno acuda al aseo, ir a pedir las llaves de los aseos que estarán cerrados a recepción y así podremos controlar cada vez que un alumno usa las instalaciones y las podremos desinfectar. Disponemos también de los sistemas de ventilación y renovación de aire en las aulas. Esto ya lo disponíamos antes y se siguen realizando las limpiezas que nos indica a la normativa que es las que ya veníamos haciendo. Se elimina el uso de los materiales compartidos en las aulas por temas higiénicos y se reducirá también la entrega en papel en la medida de lo posible. Es decir, los materiales para el nuevo año serán de uso individual y habrá que traerlos de casa. Me estoy refiriendo a los estuches, los lápices, si antes teníamos aquí por rotuladores, tijeras, cosas que compartían a lo mejor los alumnos en un aula y ahora eso sí que ese material tiene que ser de uso individual. Nosotros hemos recogido todo ese material como las marionetas, como determinadas cosas que utilizamos para los más pequeños para porque, bueno, pues por motivos higiénicos no se pueden ni se deben compartir. la distancia social. La distancia social que nos han marcado es en la distancia de seguridad en las aulas será de un metro y medio, de un metro y medio cuadrado y está adecuada al aforo del aula. ¿Vale? Hemos, antes no os he comentado, pero bueno, hemos tardado bastante en hacer un poquito, nos hemos retrasado en este webinar o en esta para daros toda la información porque las normativas iban cambiando continuamente y nos era un poco difícil establecer cuál iba a ser la vuelta un poco a la nueva normalidad. Si os fijáis, hemos pasado de los dos metros cuadrados de distancia social al metro y medio. ¿Vale? Las distancias en las aulas, afortunadamente tenemos aulas grandes que nos permiten por el aforo que viene designado por la normativa legal mantener la distancia, esas distancias de seguridad en las aulas. No obstante, estarán precintadas las mesas y las sillas que no se puedan utilizar para que no haya lugar a confusión. La recepción también está señalizada con las distancias de seguridad y las mamparas protectoras. El uso de mascarillas. El uso de mascarillas. Los docentes impartirán su clase con la pantalla facial. ¿Vale? Si todos recorréis en esas pantallas. ¿Vale? Y la mascarilla quirúrgica de abajo. Es decir, cuando no se pueda garantizar la distancia de un metro y medio. El docente estará impartiendo su clase, dando sus explicaciones y en el momento en el que tenga que acercarse a explicar algo un poco más cerca o a trabajar con los alumnos de una manera más cercana, debe ponerse la mascarilla porque no se está guardando ni garantizando la distancia del metro y medio. ¿Vale? Los alumnos. El acceso al centro, tal y como dicta la ley, es con las mascarillas. O quirúrgicas o bien higiénicas. ¿Vale? Las mantendrán dentro del aula hasta que estén sentados y mantengan las distancias de seguridad. ¿Vale? Pero deberán volver a colocárselas cuando salgan del aula o cuando trabajen en grupo y no puedan mantenerse esas distancias del metro y medio. ¿Vale? De manera que también quedan exentos según marca la normativa los niños de hasta 10 años. La normativa de educación. A lo mejor estoy yendo muy rápido. Quizás luego podemos ir aclarando todo el tema de las preguntas pero es muchísima muchísima información y además creerme que es muy cambiante casi día a día. Bien. Esto sí que me gustaría explicarlo bastante bien. ¿Vale? Es la declaración responsable del COVID-19. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que al final para los accesos a nuestro centro todas las personas que acceden tienen que hacer una declaración responsable con una serie de preguntas responder a una serie de preguntas que quedarán registradas. ¿Vale? Nosotros para esto hemos implantado y hemos desarrollado una app con un código QR con el fin de facilitar todos estos registros de datos. ¿Para qué sirve esto? Es decir nosotros necesitamos que nos facilitéis cuando estéis al centro la siguiente información. No solamente nosotros sino que nosotros ya os explicaré el porqué y el objetivo de estas preguntas. Primero que no se ha estado en zona de riesgo en los últimos 14 días. Que no es conocedor de haber estado en contacto próximo con un caso probable o confirmado de infección de COVID en los últimos 14 días y que no presenta síntomas del COVID-19 en las últimas dos semanas o en los últimos 14 días. En consecuencia se compromete evidentemente a cumplir las normas específicas de prevención que establecemos en el centro extremar las medicinas higiénicas y sobre todo y es muy importante y ahora entenderéis por qué hay que hacer esta declaración responsable y por qué estamos digamos obligado a ellos y a mí personalmente me parece además una medida muy correcta comunicar cualquier posible contagio antes de haber pasado 15 días de su última asistencia al centro. Es decir con toda esta información que vosotros rellenáis cada vez que accedéis al centro en el caso de que se produzca un contagio porque cualquiera somos susceptibles de contagiarnos en algún momento nos lo comunicar nosotros trasladaremos esos datos a nuestro servicio de prevención de riesgos laborales que a su vez lo facilitarán a las autoridades sanitarias con lo cual se activa el rastreo ¿vale? Es decir nosotros le comunicamos a todas esas personas que han podido estar en contacto con esa persona que ha tenido aunque ha estado infectado de manera que bueno pues se hace un seguimiento de todos esos posibles casos que hayan estado en contacto y así podemos un poco entre unas medidas las personales de responsabilidad de las mascarillas distancia social y demás y facilitar pues todas esas personas que hayan podido estar en contacto no volver a tener a vernos en los casos en los que nos hemos visto con esos contagios que se propagaban de una manera tan masiva ¿vale? esto es algo que nos viene dictado así por normativa nuestro servicio de prevención de riesgos nos lo mandó para rellenarlo en unos folios con las firmas de entrada y salida pero hemos pensado que sería muchísimo más cómodo tenerlo desarrollado con una app y que al final son cuatro botoncitos lo maneja la persona y bueno una cosa que sí que hay que decir que en el caso de que alguna de las preguntas sea afirmativa es decir el caso de haber estado en contacto con alguna persona o con algún caso probable de COVID se conteste afirmativamente saldrá una alarma en la que tiene que hablar con recepción y no podremos dejar acceder al centro por un motivo de sanitario es decir para todos nosotros tanto para esas personas por las que están dentro para los docentes para todo el mundo al final es lo que tenemos un poco que ir intentando aislarnos intentando que no propagar de manera el virus de manera masiva ¿vale? Bueno volvemos a lo que estábamos hablando la presencialidad o la virtualidad hay una cosa que es innegable y es que con todo el proceso del COVID-19 se ha potenciado la formación online ya estaba en nuestras vidas y desde luego ha venido para quedarse ¿esto quiere decir que no vamos a hacer clases presenciales? No, no claro que sí las clases presenciales la nueva normalidad clases presenciales sí para todo el alumno que lo quiera se retomarán con el aforo permitido daremos prioridad a los alumnos entre 4 y 10 años para las personas que así lo elijan porque tener en cuenta que este colectivo este grupo de personas son más dependientes de sus padres o sus madres para la virtualidad y es bastante más complicado a día de hoy yo creo que es difícil que ninguna escuela ni nadie pueda garantizar durante el curso 2020-2021 la presencialidad durante todo el año porque no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia de hecho si lo veis en educación todavía no saben cómo va a ser la vuelta a las aulas en los colegios y en los institutos de manera que nosotros hemos estado trabajando y hemos planteado una opción que que hemos que hemos que es la que os menciono ahí o la que estáis viendo que contemplamos un sistema semipresencial que consistirá en la combinación de almas modalidades la virtual y la presencial se trata de un sistema rotativo alumnos de un mismo grupo asistirán algunos días al centro y otros se conectarán desde casa interactuando con el resto de sus compañeros y docentes a través de unas cámaras angulares instaladas en el aula y diseñadas para que este tipo de formación sea efectiva a ver vamos a explicarlo lo voy a explicar intentar explicar más claramente en todas nuestras aulas hay televisiones con ordenadores conectados que al final lo que hacen es que se puedan conectar pues emitir los contenidos y todas las cosas por internet que se necesitan para los recursos que necesitan los docentes para el aula hemos instalado vamos a instalar vamos mejor dicho esas cámaras angulares porque quiere decir que por ejemplo si nosotros tenemos un grupo de 10 alumnos y el 75% del aforo del aula nos permite que si todos esos alumnos los 10 quieren estar en presencialidad puedan venir a presencialidad por supuesto no hay ningún problema pero qué pasa si por desgracia nos vamos a que hay un como está viendo hay unos rebrotes hay contagios y demás nos limitan los aforos de las aulas y tenemos que volver a tener un 50% o a un tercio del aforo de las aulas como es el que nos determinaron cuando nos permitieron la apertura el 1 de junio pues que nosotros no podemos pararnos según vaya la pandemia nuestros alumnos y la prioridad de EnglishWare es que esos alumnos lleven y competen su formación hasta el final que no nos lo impida la evolución de la pandemia es decir que si tenemos 10 personas y pueden acudir y todo va genial que ojalá sea así puedan acudir de manera presencial que la cosa se complica bueno pues tendremos algunos en virtual otros en presencial los iremos rotando que se complica mucho más como hemos estado en confinamiento y Dios espero que no pues estaremos todos en virtual pero por lo menos nos permitirá ir avanzando según avance la pandemia de esta manera si la forma aumenta o disminuye las clases se podrán seguir impartiendo sin que se interrumpa la formación ni pierdan contacto con el profesor la conclusión de todo esto es que adaptaremos la formación dependiendo de la evolución de la pandemia un poco lo que os he venido comentando luego están las clases virtuales ¿vale? las que nos recomienda prioritariamente las autoridades son las mismas que se dan en presencial y son las mismas que nuestros hijos y hijas han estado han estado impartiendo con las ventajas que ello conlleva o la comodidad de hacerlo desde casa que supone un ahorro de tiempo y evitar desplazamientos por ejemplo los alumnos que están en bachillerato que tienen muchísimas clases que al final sabéis que cuando están en segundo y tienen la eva o y tienen están bastante agobiados es un buen sistema para que sin irse de casa puedan ahora pues estoy estudiando ahora me conecto a mi clase de inglés y ahora vuelvo y sigo estudiando ¿vale? no tengo que desplazarme y demás pero bueno sobre todo esto es lo que nosotros intentamos desde English World es que haya flexibilidad es decir que cada persona puede elegir sobre las diferentes opciones que nosotros que nosotros les damos porque todos cada uno de nosotros somos un mundo cada uno nos adaptamos mejor a unas cosas a otras y que al final nosotros lo que tenemos que proporcionar es calidad en el servicio y que haya opciones para que todo el mundo pueda formarse y nadie se quede sin hacerlo repito otra vez las recomendaciones y así damos una conclusión a esta parte ¿no? la puntualidad es importantísima la puntualidad para evitar el tráfico constante de alumnos ¿vale? para poder ir de manera ordenada saliendo entrando y lo que hemos un poco comentado anteriormente evitar las aglomeraciones en las zonas comunes y respetar los espacios dispuestos y manteniendo las distancias de seguridad el uso de la mascarilla que es fundamental como hemos comentado anteriormente la desinfección de las manos con los geles hidroalcohólicos y luego sobre todo no olvidar el material individual para el uso en el aula al final lo que nosotros hemos trabajado en todo nuestro objetivo desde English World era bueno pues seguir manteniendo la calidad de la enseñanza seguir cumpliendo los objetivos para lo que nos para lo que veis confiado en nosotros yo también soy madre yo también tengo tengo hijas que estudian aquí también y en otros sitios y sí que es verdad que al final yo no sé si es por por toda la exceso de información que al final nosotros tenemos porque también estamos metidos en comisiones a nivel nacional de idiomas de centros de formación a través de nuestra sectorial a través de que trabajamos con la COE y demás pues tenemos muchísima información y por eso a lo mejor yo pregunto tanto cómo van a volver en los sitios qué van a hacer qué vamos a cómo lo vamos a hacer y entonces aquí se priman dos cosas la seguridad en nuestras aulas y la calidad de la formación y eso es lo que hemos contemplado desde English World para hacer este webinar la siguiente parte de la intervención que es lo que siempre hacíamos y os mandábamos a final de o a lo largo del mes de junio que es la reserva de plaza pero claro cómo ibais a hacer la reserva de plaza si no teníais toda la información de cómo iba a ser la vuelta entonces yo creo que al final vais a tener en ese documento que os mandaremos de manera a través online a través de los móviles la aplicación vais a tener las dos opciones las clases presenciales y las clases virtuales las clases presenciales serán presenciales siempre en la medida en la que nos permiten pueden ser mixtas lo que hemos comentado algo dependiendo de cómo evolucione la pandemia pero en principio serán presenciales ¿vale? pues aquí excepto para los alumnos hasta tercera de primaria que sean presenciales también cuando no haya ningún impedimento para que sean presenciales y las clases virtuales solo se realizarán en este medio bien lo que os he comentado al principio de la presentación es agradeceros y daros las gracias por todo el apoyo que vosotros habéis tenido con nosotros y nosotros queríamos devolver un poco ese apoyo con un pequeño gesto o unos pequeños gestos en la medida de lo que nosotros podemos esta situación comprendemos que ha sido muy difícil para todo el mundo para para todos es que aquí al final para el centro para los alumnos para todos ¿vale? entonces los descuentos o sea las reservas de plazas contarán con un descuento de 5 euros en la cuota en la reserva que hacemos y que os pasamos generalmente en el mes de julio ¿vale? pero que corresponde al mes de septiembre así nos permite a nosotros organizar lo que es todo el curso 2020-2021 y organizar los grupos organizar pues un poco este año será un poquito más complicado porque tendremos que organizar mucho más al detalle todos los horarios por todo esto que hemos comentado de desinfecciones de salidas de entradas pero bueno creo que al final trabajando en ello conseguiremos hacerlo todo de cara al nuevo curso quiero daros tranquilidad es decir no habrá modificación en las tarifas de nuestros alumnos nuestras matrículas siguen en activo es decir todos tendréis las mismas cuotas que veníais teniendo no hay subidas para nuestros alumnos ni nada luego se ha creado una nueva modalidad de curso que es la virtual que ha aparecido claro y que no tendrá presencialidad en ningún caso y que solo solamente para nuestros alumnos se aplicará una disminución en su cuota mensual tiene su cuota todos los meses de 5 euros es decir los alumnos que opten por esta modalidad su cuota tendrá 5 euros menos todos los meses esto solamente es una medida de apoyo a nuestro alumnado es decir en nuestras tarifas generales las clases virtuales y presenciales tienen el mismo precio ¿vale? los materiales bueno todo esto es un resumen un poco de lo que ya veníamos haciendo otros años sabéis que los materiales que usamos en el curso 2020-2021 nosotros todos los años los cobramos a finales del mes de agosto porque nosotros organizamos los grupos en julio pedimos todo el equipo docente mira a ver qué son los materiales que van a utilizar solicitamos y hacemos el pedido y los tenemos aquí a finales del mes de julio principios de agosto para poder repartirlos al alumnado al inicio del curso ¿vale? esta fórmula ya venimos varios años utilizando utilizándola y funciona muy bien a la hora de canalizar un poco todos esos materiales que todos los alumnos en el aula puedan tenerlo un poco es hacer un poco el trabajo facilitar también el trabajo de los padres no tengan que ir a comprarlo no tengan que ir a hacer entregarlo y que todos puedan iniciar a la vez con esos materiales por supuesto siempre os mandaremos como todos los años un whatsapp informativo de cuánto van a costar los libros y demás y cuándo os pasaremos el cargo o no como novedad este año también introducimos en nuestro campus la plataforma de Cambridge Exam Lab ¿vale? es una plataforma que se utiliza sobre todo para los alumnos en la preparación de los exámenes de Cambridge ¿vale? y que solamente será para los grupos que se examinen en 2021 es decir los grupos que se examinen del A2 B1 B2 o C1 es decir del KET del PET del FREST o del ADVANCE de los exámenes de Cambridge y que se reforzará con esta plataforma que tiene infinidad de recursos actualizados continuamente de todas las partes del examen y de exámenes modelos va a favorecer muchísimo estarán tutorizadas por el docente y les va a permitir utilizar infinidad de recursos ¿vale? como se utilizará en los tres últimos meses de curso y entonces os avisaremos también tiene un coste mínimo y se hará en los meses de febrero o marzo y aquí bueno pues acaba un poco toda la presentación por supuesto volver a reiterar que todo el personal de English World quiere agradeceros pues todo el apoyo toda la confianza depositada en nosotros y que eso además vuelvo a repetirme nos da muchísima fuerza para continuar y para seguir intentando dar lo mejor de nosotros mismos así que gracias a todos y ahora pues no sé si habré generado supongo que un montón de preguntas porque no me habré explicado lo suficientemente bien pero vamos a intentar resolverlas entre entre las tres entre las tres ponentes que estamos aquí así que Azucena si perdona Virginia es que no nos veían estabas sola tú todavía estábamos desaparecidas y han estado lanzando preguntas pero la verdad es que se han ido contestando sobre la marcha solo queda alguna de las últimas les recuerdo que pueden leer tanto las preguntas como las contestaciones en la parte de preguntas y respuestas pero vamos la mayoría se ha resuelto durante la presentación como si la vamos a enviar también la pueden ver más adelante sí que es verdad que ahora están más centradas en lo que es la reserva de plaza tengo que decirles que la reserva de plaza este año se ha retrasado un poquito porque evidentemente como teníamos que primero explicarles toda esta información para que supieran realmente cómo iba a ser la presencialidad y la virtualidad y pudieran elegir con conocimiento de causa pues no la hemos podido lanzar hasta que esta reunión no sea hecho en los próximos días les va a llegar al móvil como siempre hemos hecho bueno como estos últimos años hemos estado haciendo un enlace por whatsapp se lo enviaremos también por correo electrónico y a través del campus para asegurarnos que nadie pierda esa información un enlace que va a un formulario con la información y con y con todo lo que pueden rellenar de opciones de si quieren que sea virtual si quieren que sea presencial vale la matrícula preguntan voy a ir contestando las que nos han contestado anteriormente la matrícula no hay que pagarla siempre y cuando el alumno no se da de baja vale entonces a no ser que sea un nuevo alumno o alumna que empiece este año la matrícula no hay que pagar nada sería pagar el material que siempre se suele pasar en una remesa extra en agosto que es el libro de clase y la cuota de reserva de plaza en julio que corresponde a la mensualidad de septiembre los niños y niñas que hagan el intensivo de verano la pagarán en agosto vale pero no hay que pagar matrícula insisto si no son nuevos alumnos si son nuevos alumnos no tienen que pagar matrícula pero tendrán que pagar el alta del programa y el material inicial vale aquí preguntan también si yo reservo la plaza de mi hijo pago en julio el mes de septiembre para clases presenciales si en agosto pago el material si por mala suerte no pudieran ser presenciales y yo no quiero que las haga actuales ¿qué pasaría con esos pagos? bueno a ver hay que ser consciente cuando hagan la reserva de plaza que estamos muy supeditados a lo que dice el gobierno y al virus o sea el virus está ahí el virus no se ha ido y tienen que tener en cuenta que cuando contratan una clase presencial se están exponiendo a que si de repente hay un rebrote y en septiembre o en octubre o en noviembre el gobierno nos dice que tenemos que volver a la virtualidad eso tienen que ser conscientes cuando hagan la reserva de plaza entonces entiendo que cuando una persona hace una reserva de plaza eso lo tiene perdona que te interrumpa porque me estaba estaba viendo un poco que se había ido comentando de cómo se organiza todo y demás en principio en el momento en el que estamos ahora con el 75% de la presencialidad si las cosas no van mal pues podremos hacerlo de manera presencial pero lo que sí que un poco queríamos dejar pero es que nosotros ni nadie ahora mismo puede garantizar la presencialidad en ningún sitio durante todo el curso es decir es un poco un poco lo que comentaba mi compañera Azucena yo ojalá todo pudiera ser presencial pero no lo sabemos creo que he visto alguna cosa que nos comentaban que si se hacían rotativos de cómo se hacía quiénes venían y quiénes no primero lo que hay que tener en cuenta es que no todo el mundo quiere la presencialidad cuando nosotros hicimos la encuesta la gente que nos contestó hay gente que directamente se ha sentido cómoda le ha gustado y ha estado en virtual y bueno pues cada uno aquí ya tiene sus motivos o bien por seguridad o bien por comodidad o bien por lo que cada uno no todo el mundo quiere volver de la misma manera en presencial de todas maneras si el grupo viene entero en presencial pues habrá que ver cómo rotamos a la gente dependiendo es que claro al final esto es muy difícil de decir porque vamos a depender dependiendo del aforo que nos permitan depende de en qué en qué momento estemos de la de la pandemia es decir ahora mismo es difícil por decir pues vendrán los lunes tantos o los miércoles una persona es que pregunta a una persona que si queremos decir que si hace la reserva de plaza presencial y luego nos dicen que se tiene que quedar en casa por el COVID que si su hija perdería la plaza virtual no a ver si hace una reserva presencial no hay ningún problema en trasladarlo a virtual lo que no vamos a poder hacer es trasladar lo que es virtual a presencial es decir si alguien hace una reserva de plaza para un curso virtual no puede luego trasladarse a presencial pero si hace una reserva de plaza para un curso presencial y luego más adelante el virus o el gobierno o lo que sea dicta que tenemos que quedarnos en casa haremos como se hizo anteriormente entiendo y a ver la dificultad digamos está en la presencialidad como bien sabéis por las medidas de distancia social el metro y medio por todas esas exigencias que además son normales y que además debemos mantener por seguridad vuelvo a repetir y por su seguridad y por no propagación del virus en la virtualidad no hay ningún problema la virtualidad al final se puede hacer todas las clases o como o como si quieran todas las clases que queramos hacer porque un alumno un alumno presencial siempre va a poder vamos a poder pasarlo a virtual siempre es decir depende de cómo vayan los aforos porque nuestros profesores están preparados pueden impartir la clase de manera presencial o pueden hacer lo mismo de manera virtual no hay ningún problema cuando tenemos un aforo limitado en la presencialidad y un alumno virtual no puede pasar a presencial porque tenemos ya una limitación de aforo de número de alumnos por aula el número de alumnos por aula ya es algo que está determinado no es una cosa que viene determinado por un ingeniero cuando tiene los aforos de los locales de pública concurrencia y por supuesto los aforos de cada aula entonces nosotros tenemos que ir jugando un poco con esos con esos dos conceptos las otras preguntas pues eso son un poco la reserva de plazas han ido contestando permíteme que aclaro una cosa que creo que que se han estado un segundo es que no sé por qué a mí se me oye así un eco en cualquier caso nosotros vamos a garantizar una continuidad no una interrupción del curso bien sea de manera presencial de manera mixta o de manera virtual eso no quiere decir que cuando hagáis la reserva de plaza ya vayamos a decir cómo va a ser en teoría es de manera presencial conforme avanzan las cosas y tenemos una trayectoria de aquí a septiembre pero que en cualquier cosa sabéis que cuando se produjo la pandemia de un viernes a un lunes intentamos adaptarnos ahora estamos mucho más preparados si nos reducen el aforo pues haríamos reuniones con los padres plantearíamos veríamos a quién le viene mejor venir unos días y a quién venir los otros es decir para no pasar de golpe a virtual si nos permite el gobierno tener un aforo limitado si nos eliminan el aforo que quiere decir centro cerrado pues obviamente estamos expuestos a hacerlo en virtual pero lo que nosotros ofrecemos son soluciones y continuidad en todo momento lo que no vamos a interrumpir es el servicio esa garantía sí la podemos dar que el servicio no lo vamos a interrumpir voy a lanzar un par de preguntas para que las conteste Virginia preguntan si la declaración de responsabilidad se debe contestar cada vez que se acuda a la academia entiendo que es sobre el alumno o los acompañantes o los dos a ver la declaración se debe contestar cada vez que se acuda al centro porque así tenemos la constancia y podemos transmitir ese registro de cada vez que un alumno ha estado en el centro es un poquito rollo sé que es un poquito complicado pero cada vez que se accede al aula nos tiene que decir exactamente si ha estado en contacto con el COVID y con toda esa serie de preguntas que se hace son por cada vez que se accede los alumnos acceden solos al centro no acceden con nadie vale en principio vale otra pregunta no sé si a lo mejor no lo he entendido no lo he entendido bien el registro además el registro que debemos tener de la declaración responsable no solamente es para los alumnos es para las visitas la gente que viene a informarse para los proveedores para cualquier persona que acceda al centro porque al final por decirlo de una buena manera el que repone el agua de la máquina también es una persona que puede en un momento dado estar infectarse de COVID como yo como el docente como un niño como cualquier persona que como cualquiera de nosotros aquí no se salva nadie entonces evidentemente al final lo que tenemos que hacer es decir con qué persona ha estado en contacto esa persona que al final ha estado contagiada pues con tantas con todas estas personas para eso el registro tiene que ser diario pero esto lo tienen que hacer también los niños porque hay niños más pequeños que no tienen móvil no los niños más pequeños lo tendrán que hacer sus padres cuando les traigan sus padres o la persona responsable o alguien porque necesitamos un poco saber esa información de otras maneras podemos ir viéndolo es decir que luego acabará casos particulares que podéis ir preguntándonos porque a lo mejor lo traen los abuelos al centro no sé si el abuelo tendrá el móvil o no le podemos ayudar desde recepción con el código QR es decir cómo se tiene que hacer porque es bastante sencillo o sea en ese sentido no os preocupéis pero es que sí que es muy importante la información porque si cualquiera de esos niños han estado en contacto aunque ellos no lo padezcan o han estado en contacto con alguna persona que ha tenido el COVID porque tener en cuenta que en todo esto el gran problema de esta pandemia son los asintomáticos ¿vale? entonces necesitamos saber en contacto con quién han estado para que yo ya no nosotros no entramos ahí somos menos transmisores de los datos para que Sanidad o haga sus protocolos de rastreo y vea un poco cómo localizar esos posibles focos de infección que espero que no tengamos y espero que todo vaya fenomenal pero bueno ya estamos viendo nuevos rebrotes y cosas y vamos a ver si podemos contribuir a que todo esto vaya de la mejor manera vale pregunta también que cuántos niños podrán entrar en cada clase eso va a depender también de la capacidad de las aulas entonces los grupos pues habrá que configurarlos mira correjable si nosotros tenemos aulas de 60 metros que tienen aforos de si no nieves correjeme si me equivoco de unas 30 o 30 y algo personas tenemos otras de 30 o sea que son de 15 y de 16 de aforos normales de sí que hay aulas que son mucho más pequeñitas y que ya veremos un poco como qué usos qué uso les damos pero la mayoría de nuestras aulas tienen esas dimensiones entonces los grupos nuestros grupos de los más pequeños sobre todo los de 4, 5, 6 años son muy reducidos es decir estamos hablando de grupos de los más pequeñitos de 6 personas de 7, de 8 es verdad que cuando llegamos a la ESO sí que nos permitimos a los grupos de 10, de 12 con lo cual estaríamos cumpliendo con los aforos de nuestras aulas porque os vuelvo a repetir que afortunadamente tenemos aulas amplias que nos van a permitir mantener esas distancias lo que no sabemos es lo que nos van a permitir cómo van a ir variando los aforos 75, 100, 50 ¿vale? no lo sabemos eso va a determinar qué número de alumnos van a poder estar por aula claro preguntan también si se realiza algún test tipo LGM más IGC ELISA o PCR el personal docente de momento no los hemos realizado porque no hemos vuelto a la presencialidad ¿vale? estamos valorándolo ¿vale? no es que la prevención no es obligatoria la prevención de riesgos laborales porque eso me determina solamente el primer día de vuelta es decir puedo si es un test serológico me puede determinar si tengo anticuerpos es decir he pasado el virus y tengo unos anticuerpos que no sé además cuánto tiempo los voy a tener pero no determina si me salen negativos si salimos todos negativos no determina que dentro de dos días uno de nosotros pueda estar contagiado entonces estamos un poco eso sí que es verdad que estamos viéndolo a ver con prevención de riesgos laborales ¿cuál es la recomendación para hacerlo? Preguntan también si base al procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 ¿cómo se ha catalogado el escenario de exposición del centro en la evaluación de riesgos? Creo que estamos todavía llevando a cabo las evaluaciones ¿verdad? Todavía no hemos terminado No, sí sí está hecho no recuerdo en el protocolo de prevención sí que viene el nuestro creo que es creo que es intermedio no lo recuerdo todavía muy bien porque lo tengo ahí en el protocolo de prevención y que el nuestro es de riesgo intermedio es decir riesgo alto para los que son sobre todo pues los que se exponen directamente al virus es decir estoy hablando de sanitarios de gente que trabaja activamente con el virus son riesgo son riesgo alto nosotros creo que estamos en el riesgo intermedio si no recuerdo mal tendría que mirarlo y en cualquier caso lo contestaremos más adelante porque ahora mismo de memoria nos está claro que nosotros no tenemos una actividad de exposición directa al virus nosotros lo que tenemos que hacer es un poco de dique de contención y de propagación es decir igual que los distintos comercios hostelería y demás es decir vamos a evitar o intentar evitar en la medida de lo posible la propagación que creo que es nuestro cometido vale nos preguntan también si hay alguna limpieza adicional del centro en el caso de que se produzca un caso sospechoso claro y así está haciendo es decir todos los días hay dos desinfecciones pero dos desinfecciones a fondo es decir con todos los productos bueno valga la redundancia desinfectantes que nada más hay un listado por el ministerio de sanidad y demás y si hacen dos limpiezas a fondo diarias ahora mismo estamos preparando el centro ahora mismo se acaba de terminar dos limpiezas en profundidad se han hecho las limpiezas de los que tocaban ya la de los aires acondicionados antes del inicio bueno se tenían que haber hecho un mes antes lo que pasa que como hemos estado con lo del COVID y cerrados se han hecho ahora y estamos adecuándolo todo con los geles y con todo para poder abrir en septiembre creo que se refiere concretamente que si va a haber alguna limpieza adicional del centro si se produce un caso sospechoso yo entiendo que si es que si se produce un caso sospechoso ten en cuenta que todas las desinfecciones diarias son a fondo son desinfectantes me refiero es decir todas las que se producen todos los días son desinfectantes una cosa que sí que por ejemplo no sé si se refiere a lo mejor a alguna cosa especial con tipo que se hablaba mucho del ozono y todo eso es decir para los locales de pública concurrencia donde estamos personas a diario no se pueden hacer limpiezas con ese tipo de cosas porque son perjudiciales para la salud es decir tú puedes limpiar unas oficinas o algo en un espacio donde no vaya a haber gente durante un largo espacio de tiempo porque es perjudicial las recomendaciones de prevención son con productos desinfectantes y se hace a fondo todos los días dos veces a ver dice aquí alguien que el ozono no está reconocido por la UE no no por eso nosotros no 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 ozono lo he comentado un poco así porque está totalmente descartado sobre todo porque es perjudicial para las personas preguntan también si las preguntas de la app para la declaración responsable entran en conflicto de alguna forma con la ley de protección de datos nosotros siempre somos muy cuidadosos tendremos que poner si tendremos que poner en la app para que el fin para el que se utilizan esos datos evidentemente cuando son datos sanitarios al final solamente se van a utilizar con el fin de reportarlos a prevención de riesgos laborales es decir no se utiliza para nada más no sé exactamente cuál será el texto legal que tenga que ir en la app en la misma pero lógicamente nosotros trabajamos con protección de datos nuestro servicio de protección de datos nos dirá exactamente cómo tenemos que que ponerle que tendrán y tendrán que confirmarlo pero entender que además es algo que a mí me parece bien que nos viene impuesto pero sobre todo es porque tenemos que reportar los posibles casos que pueda haber para que se pueda hacer el rastreo entonces no había otra manera de hacerlo a ver a nosotros nos lo dan las preguntas y todo eso tal y como viene ahí es algo que nos ha pasado prevención de riesgos no es no es nuestro y evidentemente claro que al final hay que ir enlazándolo todo con protección de datos y con todo lo demás porque son datos sensibles es decir todos los temas sanitarios son datos sensibles pero solo se utilizarán con ese fin hay una pregunta que es que qué pasaría si hubiera un caso de contagio o un caso de COVID en el aula que qué medidas se adoptarían y que si se volvería a clases virtuales por prevención a ver tenemos que avisar a sanidad y a prevención de riesgos laborales es decir en cuanto a un caso positivo todo el tema este de la declaración responsable lo que viene a decirnos es en contacto de qué personas ha estado ese caso infectado en un aula pues ha estado en contacto con X niños pues nos tendrán que decir la manera de proceder me imagino que por prevención y por protocolo esto ya es una imaginación tendremos que volver a virtual de esas personas pues porque esas personas tendrán que pasar un periodo de rastreo de X días para no una cuarentena me imagino yo que las cosas irán por ahí pero es decir nosotros ahí ya no nos metemos nosotros reportamos y nos dicen vale muy bien caso positivo medidas de prevención comunicación a los padres comunicación a toda la gente que ha estado en contacto con esa con esa persona y las medidas que tenemos que adoptar por eso es muy difícil continuamente poder saber ahora cuánto tiempo cuántos vamos a estar en presidencial cuánto tiempo si va a haber un caso no va a haber un caso es que si dais cuenta si hoy mismo habéis visto las noticias hay rebrotes en toda España en todas las comunidades entonces hay un número de contagios más alto lo que tenemos un poco es que controlar qué va a pasar en septiembre no lo sabemos porque tampoco sabemos lo que va a pasar dentro de una semana entonces lo que tenemos que hacer es que esto y transmitir un poco la tranquilidad de que esto no nos pare es decir oye estamos preparados vale hay una un posible caso en el centro un caso confirmado qué nos dice prevención qué nos dice el protocolo tenemos que estar en cuarentena interrumpimos las clases interrumpimos nuestra vida no seguimos que es lo que nosotros antes venía un poco a decir nieves es decir nosotros garantizamos la continuidad de la formación es decir llegar a cumplir nuestros objetivos al final de curso que es lo que hemos hecho este año este año al final han cumplido los objetivos todos nuestros alumnos es decir nosotros hemos estado dando formación pues acerca entre adultos y niños acerca de seiscientas y pico personas vale y desde luego hay que deciros que lo hemos logrado y que hemos logrado llegar a junio y que hemos logrado llegar con éxito y hemos logrado terminar los contenidos vale hemos por eso al final pues eso se ha agradecido y os he dado la enhorabuena porque han llegado todos y hemos finalizado con éxito la formación el año que viene que no nos lo impida el COVID que no nos lo impida o sea tenemos que continuar tenemos que seguir tenemos que formarnos nuestros hijos tienen que estudiar tienen que estudiar sus cursos de la ESO de bachillerato hacer sus carreras al final lo que intentamos plantear son medidas que solucionen cualquier posible problema que se pueda producir una mamá pregunta que si para francés era igual porque su hija está en los dos idiomas sí para todo el alumnado me imagino que es la compañera también de mis hijas en las clases de francés Sí, claro para francés es lo mismo es decir al final estamos hablando de espacios de limpieza de uso de mascarilla del centro al final todo lo que se imparte aquí aquí no solamente se imparte inglés y francés se imparten también cursos de formación para el empleo nosotros somos un centro acreditado por Labora anteriormente el CERVEF para que los que y por el SEPE hacemos un montón de cursos de distintas de distintas cosas Trabajamos con Cruz Roja también Trabajamos con Cruz Roja estamos trabajando unos proyectos además muy chulos con Cruz Roja de manera virtual que hemos empezado durante esta pandemia con la cámara de comercio lo que sí que ha pasado ahora mismo es que además todo esta cuando os he dicho antes el online ha venido para quedarse es que nosotros ahora mismo estamos teniendo alumnos de todas las partes de España de Madrid de Córdoba de La Rioja de Zaragoza si me acuerdan alguno de los que de los que tenemos y bueno pues al final están dando están dando sus resultados y preguntan también si durante el periodo de incubación del virus cómo se comprueba la veracidad de las respuestas en la a ver es una declaración responsable es que nosotros no podemos yo no puedo comprobar la veracidad al final la declaración responsable quiere decir que una persona tiene que facilitar esa información no sé como al final al final si os veis esto es un poco lo mismo es decir va en función de la responsabilidad de cada uno todas estas cosas al final el que se pone la mascarilla o el que no se la pone o el que va a sitios concurridos y no va con mascarilla el que al final depende mucho 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 de esta parte depende de nosotros mismos yo no puedo saber si una persona ha estado en contacto con alguien con el con el COVID durante los últimos 14 días ni me puede ni puedo pedirle ninguna documentación ni nada que me lo que me lo demuestre aún así vuelvo a repetir estas preguntas y todo esto viene ya viene un poco viene por encima nuestro no viene viene predeterminado vale no son las que no son las que nosotros nos imponen que hagamos y que registremos esas esas declaraciones luego ya si alguien no ha tenido cuando yo tengo esas declaraciones registradas y luego ya fanidad o quien sea descubre que al final no 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 es así pues no sé lo que tendrá que hacer hoy no sé si lo habéis visto yo habéis visto las noticias que estaba un señor en busca y captura porque estaba que tenía que estar en cuarentena en Santiago de Compostela y han ido a buscarle para ver cómo iba en la evolución y no estaba en su casa y le han declarado en busca y captura para ver por dónde va porque al final es un propagador del virus o sea que pero eso ya no me invento es decir eso ya bastante tenemos nosotros con lo que tenemos para saber lo que hará después Sanidad con esas declaraciones y con esas y con todos esos datos que nosotros la obligación que tenemos es de reportarlos no sé si alguien más quiere lanzar alguna última pregunta de momento hemos terminado con las que habían pendientes de responder a ver he entrado otra ¿cómo se van a basar las notas por trabajos de clases los exámenes orales o cómo las notas es que toda la evaluación y todo el contenido y todo es que no cambia se ha hecho igual que cuando se hacía en presencial se ha adaptado todo al medio virtual y las evaluaciones son las mismas los exámenes las posibles pruebas orales es que es todo igual lo único que cambia es que en vez de estar haciendo el examen en el centro o allí físicamente lo estás haciendo a través de la pantalla pero se ha adaptado todo de todas maneras cualquier pregunta que podáis tener nosotros estamos en activo como ya sabéis podéis llamarnos a los teléfonos del centro o por mail o con vuestros tutores y cualquier caso o cualquier cosa que cada uno queráis consultar estamos aquí para responder a todo lo que aprovecho para comentar lo que han preguntado por los boletines de notas que se van a enviar en los próximos días en los próximos días recibirán la información no sé si la pondremos a través del campus y la enviaremos por email pero les enviaremos un whatsapp para avisarles de la forma en la que la hemos mandado y podrán acceder a las evaluaciones hay que tener en cuenta que al final hemos tenido que adaptarnos a todos en todos los procesos entonces al final las evaluaciones también son son online es decir también se las enviarán a las personas por un momento hay preguntas si los exámenes serán presenciales es que depende del tipo de examen incluso los exámenes oficiales de Trinity por ejemplo van a hacer la parte de speaking la van a hacer a través de una pantalla de ordenador se están haciendo lingua skills de Cambridge a través de unos sistemas que reconocen cualquier práctica cualquier mala praxis que se haga durante el examen y son totalmente fiables y seguros desde casa entonces tal y como ha evolucionado la tecnología y en el momento en el que estamos viviendo que esto ha sido perdonad la expresión pero como un guantazo en toda la cara de muchas empresas y de muchas entidades se han puesto las pilas vamos que no quiero contar entonces hay mucha tecnología al alcance de la mano ahora mismo para remediar esas cosas aparte que os digo una cosa el ahorro de papel también no nuestro sino del mundo también pregunta que cómo se hace la reserva de plaza online no os preocupéis se va a enviar como años anteriores un enlace al móvil al whatsapp con un formulario pero si cuando lo recibáis tenéis cualquier tipo de duda tenéis problemas para acceder a rellenarlo como ha dicho Virginia nosotros estamos en activo no hemos parado en ningún momento la atención al cliente podéis llamar a los teléfonos del centro o enviar un email a los direcciones que tenéis y os recuerdo que hay una que es info arroba englishwellcenter.com que es la genérica y si no tenéis la de vuestros personal teachers de los niños y os resolveremos cualquier duda estamos para ayudaros y no os preocupéis que en otros años lo hemos hecho que cuando alguien ha tenido una dificultad para rellenar el formulario ha llamado al centro y se ha rellenado desde allí sin ningún problema perdona Azucena creo que me comentaban en el chat por el intensivo de este verano los intensivos de este verano son virtuales no son presenciales nosotros ahora estamos adecuando las aulas este verano aquí solamente vamos a tener una prueba de un examen de Trinity que hemos partido un examen presencial hemos partido la convocatoria porque además creíamos que había que hacerlo por partes ver un poco cómo adaptamos el centro cómo nos vemos vamos a hacer quizás un pequeño curso de la cámara de comercio en un aula y tenemos que ir un poco adaptándonos nos parecía que todavía este vamos a dejarlo en virtual los intensivos de verano y vamos a darnos todo ese margen para ver cómo vamos evolucionando y de cara ir probando también todas las cosas nosotros en septiembre hemos tenido que retrasar como hicimos en una reunión los exámenes de las convocatorias que había de Cambridge para los alumnos de nuestros alumnos junior que se realizarán en noviembre y que en principio están planteadas de manera presencial como ha dicho Zucena espero que sean así si no hay otras fórmulas ahora mismo para resolver esas convocatorias y hacerlas de manera online no sé si hay algo más que veáis las he respondido alguna preguntando si los boletines de segunda y primaria también van a ser se van a enviar igual he respondido que sí que para todo el alumnado preguntan también para clases de francés para una niña le he respondido también en el chat no sé si hay alguna pregunta más sobre todo el tema este de la seguridad en las aulas a ver la inscripción que vamos a enviar en principio como es para los alumnos esta reunión es para los alumnos junior de inglés que continúan para el curso que viene lo que estamos hablando esto es rato pensando en estos alumnos si quieren matricularles en otro idioma porque por ejemplo tenemos clases de francés no hay ningún problema pero pónganse en contacto con el centro para que les pasemos con la asesora didáctica bueno con las asesoras didácticas que tenemos más de una y ellas serán las que les den toda la información sobre precios horarios modalidades edades todo lo que necesiten saber vale entonces eso lo que estamos hablando es para los juniors de inglés pero que tenemos más modalidades y más cosas que ofrecer si quieren informarse que no hay ningún problema a mí sí que si te parece si vamos ya también y así vamos concluyendo si no hay más 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 preguntas vuelvo a repetir que cualquier duda cualquier cosa estamos aquí a vuestra disposición o sea en los teléfonos que se ha comentado los teléfonos habituales del centro estamos lo que se dice ahora teletrabajando que se teletrabaja mucho más que cuando estábamos en presencial pero que estamos aquí dispuestos para responder a cualquier duda que tengáis sí que no quiero abandonar este webinar sin volver a a deciros o a transmitiros que sobre todo tranquilidad y sobre todo confianza nosotros vamos a velar en todo momento por la seguridad de nuestros hijos en la materia sanitaria pero también por la calidad de nuestro servicio y poder llegar a cumplir los objetivos porque ya os lo he comentado y en la parte personal es decir yo también tengo hijos yo también asisten al centro y yo quiero que vayan con toda la seguridad que puedan ir a los centros efectivamente el riesgo cero no existe pero vamos a poner todo de nuestra mano para que podamos seguir con una nueva normalidad ¿vale? y que todo esto continúe y con la tranquilidad sobre todo de que todo el equipo docente está trabajando para que la calidad del servicio y la enseñanza siga siga estando además yo creo que ahora mismo con todos estos nuevos avances de las tecnologías todavía más ¿vale? y por supuesto agradeceros eso que estéis aquí con nosotros que el apoyo y que bueno que os habéis unido a este webinar para bueno pues para poder comunicaros todo esto así que muchísimas gracias muchas gracias y bueno creo que podemos dar por concluido el webinar recordarles que se les enviará el enlace para que lo puedan volver a consultar hasta luego gracias gracias